Amigos de Yo Influyo Hace unos días nos enteramos que el exgobernador de Tabasco, Andrés Ganier Melo ha sido llevado al reclusorio sur Ese proceso judicial puede llevar incluso, ahora que se trata de las rejas llegar hacia el estado de Tabasco Andrés Ganier nació el 5 de marzo de 1968 Ingeniero químico parasitólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México Prácticamente dedicó su vida a su propia vocación, la de ingeniero dentro del ministro mexicano del seguro social y de la propiedad de justicia del estado de Tabasco En 2001 recibe la invitación para ser candidato a la alcaldía de centro que todos conocemos como Villahermosa ahí en Tabasco Así es como ocupa esta alcaldía y posteriormente en 2007 llega a la candidatura de revolución institucional a la gubernatura del estado Ganando por más de 80 mil votos Andrés Ganier se convierte en un gobernador que empieza a tener un fuerte respaldo por parte de la ciudadanía Pero poco a poco se dio un desgaste natural Y hace unas semanas nos fuimos enterando de cómo Andrés Ganier llevó a cabo actos de corrupción que realmente dan mucha pena para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes Andrés Ganier ha acusado que atrás de esta dinámica de su persecución está un caso político que realmente es el actual gobernador Arturo Núñez quien está atrás de esta persecución Andrés Ganier dice que Arturo Núñez quien también fue miembro del revolucionario institucional y quien fue subsecretario de gobernación en el gobierno de Ernesto Cerillo director del IFE y diputado federal del revolucionario institucional del 97 al 2000 quien está atrás de todo este asunto Recordemos que Arturo Núñez no logró la nominación en algún momento y se fue al partido de la revolución democrática por invitación de su paisano Andrés Manuel López Obrador del 2006 al 2012 fue senador de la república Arturo Núñez sin lugar a dudas tiene una larga carrera política pero más que si vemos que es un tema local hay que ponernos a pensar ¿por qué Andrés Ganier no está haciendo o por qué está en la cárcel y no lo está un Humberto Moreira o un Juan Sabines ex gobernador de Chiapas o un Romero de Chiapas que sabemos hay actos muy fuertes de corrupción en el sindicato petrolero siempre sencillamente porque Andrés Ganier no tiene paradigmas políticos a diferencia de Humberto Moreira o del propio Romero de Chiapas la clase política no lo ha respaldado ¿y por qué? porque Andrés Ganier no representa nada para ellos fue siempre sencillamente un buen candidato un buen elemento que sirvió para una coyuntura local eso es lo que nos tiene que poner a pensar amigos ¿qué necesitamos para que en este país se juzgue a toda la clase política y no sea solamente cuando haya conveniencias? ¿algún día veremos a las rejas a Humberto Moreira? ¿o a Sabines que ha dejado una deuda mucho mayor en el estado de Chiapas? son preguntas que nos tenemos que resolver poco a poco para ello en fluido.com Guillermo Torres Dios